Hola, soy Ezequiel de Home y estoy en un departamento en la comuna de Santiago que cuenta con una habitación y un baño. Tiene piso flotante en todo el departamento. La cocina está equipada y amoblada. Cuenta con encimera, horno y campana. Tiene luminaria instalada. Cuenta con cortinas y visillos. Tiene una amplia terraza a lo largo de todo el departamento. Con vista espejado oriente. Tenemos por aquí la habitación. Cuenta con piso flotante remodelado. Tiene también salida a la terraza. La terraza, como ven, tiene malla de seguridad. Tiene el baño en suite, con tina y extractor. Y un amplio walk-in closet por aquí. El departamento está cercano a la estación de Metro Santa Lucía de la línea 1. Y se pueden realizar visitas presenciales o por streaming con cualquiera de nuestros home-mails.